Papá, Dios sabe con el amor y el respeto que hago esto, miren, yo voy a dar 29, fuerte, fuerte, ellos pueden transformarlo, que es el mismo 26, 92, es el mismo 26, perdónenme, 62, es que son números demasiado fuertes, familia, yo doy 29, fuerte, fuerte, si se carga mucho, ellos tiran el 26, yo tengo que decirlo, yo tengo que decirlo, familia, porque la verdad, la honestidad ante todo, familia, serio de Dios, hasta de Dios hablaron, el 29, 92, cuando se carga mucho, tiran el 26, 62, porque esto no es la Santa Biblia, esto es un negocio multimillonario, he sido una carta abierta y se lo he dicho de corazón a todo, familia, cuando el 29, mire que hicieron ayer, di 29, 92 y tiraron el 62, es el mismo número, Anthony, pero anda a ver, cobra con eso, no, mi hermanito, ni mi hermanita, no es que yo cobre, una cosa es que usted me malinterprete y otra cosa, es que usted diga, gracias a Dios que Anthony nos está enseñando, que cuando es la edad de 29, cuando se caigan mucho, tiran el 26, les amo, familia, numerito fuerte, 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 en el nombre de papacito lindo Dios, 68, es el mismo 13, fuerte, 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 68, fuerte, 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 68, les amo, suerte, familia, bum, numerito fuerte, en el nombre de papacito lindo Dios, entonces, como tenemos esa fecha tan hermosa, y vamos a darle un beso, fuerte, fuerte, 68, un numerito fuerte, 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 68, pum, pum, papá Dios me le bendiga a todos,